Entonces, retomando la idea del compañero, la cuestión era más o menos así. Teníamos 10 preguntas. La voy a colocar así conmigo. Teníamos 10 preguntas y en total tenemos que responder 7. Pero se nos empezó a hacer a partir del inciso B una división aquí. Entre las primeras 5 y las últimas 5. Y pues el inciso C nos estaba diciendo, nos estaba preguntando que de cuántas maneras podemos responder a estas 10 preguntas o hacer la selección de las 7 preguntas para responder dentro de estas 10. De manera que hayan al menos 3 respondidas de la primera parte. Entonces, la idea del compañero Johnson era bastante interesante, bastante inteligente, porque él dice, bueno, yo puedo hacer ese problema. Bueno, sí. Recordemos que debe responder 7 preguntas en total. Y al menos 3 de la primera parte. Ok. Entonces, si dice al menos 3, yo estoy considerando entonces que hayan 3, 4, 5. Entonces, lo que se pregunta el compañero es, bueno, ¿cuáles son los casos que me estoy quitando, por decirlo así? Estoy quitando el de solo responder 2, en teoría el de solo responder 1, o el de no responder ninguna. Eso a primera instancia. Pero hay un detalle, yo tengo que responder 7. Así que lo menos que yo puedo, la menor cantidad de preguntas que yo puedo responder de aquí es 2, porque de aquí solo puedo agarrar 5. Así que a fuerza tengo que agarrar 2 de acá. Ese es en el peor de los casos, es decir, la que, la que menos respuesta me da de aquí. Así que en teoría yo solo tengo 4 casos que responda 2 preguntas, que responda 3, que responda 4, que responda 5. Y en el inciso C me están preguntando de que responda 3, 4 o 5 preguntas. Entonces solo estoy dejando fuera el caso de que responda 2. Así que sería más rápido hacer el cálculo. Pero bueno, en general, o sea, sin restricción. Sin restricción había 120. Ahora, el caso en el que se responden 2 de las primeras 5. 2 de las primeras 5. Eso lo calculo de esta manera. De las primeras 5, escojo 2. Y de las últimas 5, escojo todas. Entonces hacemos los cálculos y de nuevo esto nos da 10. Y bueno, ¿cuál es la sorpresa acá? Que, bueno, ahora solo tengo que restarle a 120. De estos casos ya obtengo el 110 que tenía antes. Eso sería una respuesta más rápida. Lo que yo lo hice de la otra manera. Porque, por dos razones. Primero, ya les había mostrado esta técnica una vez. Y no les había mostrado cómo hacerlo de la manera larga. Y ahora les mostré de la manera larga. Y además, quería mostrar que se puede utilizar tanto el principio de la multiplicación como de la soma junto con combinaciones. Entonces, esas eran las dos razones por las que se hizo de la otra manera. Pero, de hecho, si me preguntaran cuál de las dos tienen que hacer por examen, les digo, no, esta. Esta de aquí. Esta es suficiente. Esta buena. Da la respuesta correcta. No hay nada que discutir. Entonces. Y eso es lo único también de la primera parte de combinatoria. Que no siempre hay una forma de resolverlo. Hay unas son más largas, otras son más cortas. Hay muchas formas de contar. Pero si el conteo está bien hecho, siempre se llega a la misma respuesta sin importar el método utilizado. Entonces, bueno, pregunto a Cristian que si siempre que veamos un i, entonces estamos hablando de multiplicación. La respuesta es sí. Siempre que vean un i, están hablando de multiplicación. Porque lo que está haciendo ese i es, es decir, bueno, esto tiene que ocurrir y también esto otro. Eso genera una división. Y esa división genera dos etapas. Y esas dos etapas nos están indicando que es multiplicación. Porque se deben cumplir las dos, ¿verdad, Lick? Por eso es verdad que... Y en el caso de un o... En el caso de un o, tendría que ser principio de la suma. Porque lo que está diciendo es una división en casos. O ocurre esto o ocurre lo otro. Pero, bueno, hay una tercera posibilidad que sería que ocurren ambos y eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando ya veamos lógica. Pero esa no la estamos considerando todavía. Estamos considerando que lo... Cuando digamos o es o esto o lo otro y ya. No pueden ser los dos. Pero entonces, cuando sea una o, estaríamos indicando un principio de la suma. Es decir, siempre que uno divide en casos, como fue aquí cuando hice con al menos tres, es principio de la suma. Entonces, ahí está. La única tarea que consiste en diferenciar cuándo son casos y cuándo son etapas. Y la respuesta es, cuando son etapas, se cumplen todas. Y cuando hay casos, solamente con uno que se cumple es suficiente. Entonces, por ahí va eso. Y, bueno, ahora quiero... Licenciado, en ese caso, si se pudo haber respondido una y luego seis. No, ok. Lo que pasa aquí es que estas, creo que se, con el esquema, se perdió un poquito el sentido del problema. No es que responde tres, cuatro y cinco como preguntas, sino que son tres, cuatro o cinco preguntas de las primeras cinco. O sea que perfectamente se pudo haber respondido la pregunta seis y la uno. El punto no es cuál pregunta se respondió, sino cuántas. Esa era la pregunta por interpretar diferente. entonces, ese tres se convierte como en una condición, como que tiene que cumplirse de manera obligada. Las tres preguntas tienen que estar siempre en la primera parte. Sí, sí, en este, en este inciso que hicimos en el CESI, vamos a ver, ahorita quiero, antes de terminar por hoy, que veamos esto, que son unas cuantas propiedades. La primera es una que más o menos observamos ahorita y es que N combinación con N, es decir, de cuántas maneras puedo seleccionar todos los objetos de hoy, un grupo de N objetos, de cuántas maneras puedo seleccionarlos todos si no me importa el orden. Pues, si no me importa el orden, entonces, básicamente, la única forma de seleccionarlos todos es agarrarlos. Entonces, intuitivamente debería de ser uno, pero la fórmula también nos muestra que esto es N factorial entre N factorial N menos N factorial. Entonces, se cancela, queda uno y aquí queda cero factorial que también es uno. Entonces, N combinación con N siempre es uno. Ahora, la contraparte, N combinación con cero. Si yo tengo N objetos, ¿de cuántas maneras puedo no agarrar ninguno? Aquí la pregunta es igual que con las experimentaciones, ¿verdad? Y la única manera de no agarrar nada es solo una, no haciéndolo. pero siguiendo la fórmula, eso sería N factorial entre cero factorial N menos cero factorial. Eso sería N factorial entre uno, eso es cero factorial, por N factorial. Se cancela y también y también da uno. Ahora, esta. Viene combinación con uno. Si yo tengo N objetos y quiero seleccionar uno de ellos, entonces, tengo N formas de hacerlo, ¿verdad? Cualquiera de los N. Pero, si lo hacemos con la fórmula, esto sería N factorial uno factorial N menos uno factorial. Y pues, como este N factorial es N por N menos uno factorial, la propiedad que estuvimos platicando antes, pues, eso se cancela con esto de aquí. Entonces, de aquí solamente me sobrevivió el N. ¿verdad? Entonces, me quedaría N arriba entre uno. Y eso es N. Por algo que no es tan fácil de interpretarlo, pero sí fácil de calcular. Si yo tengo N objetos y quiero seleccionar N menos uno, sin importar el orden, ¿de cuántas formas lo puedo hacer? Entonces, de primera mano intuitivamente no parece una pregunta fácil. Bueno, tengo N menos uno opciones que tengo que seleccionar de conjunto de N, pero resulta que se vuelve fácil si yo lo interpreto diferente. Aquí lo que voy a interpretar es, bueno, tengo N objetos, voy a seleccionar uno de ellos que se va a quedar afuera. ¿De cuántas maneras puedo seleccionar ese que se queda afuera? De N. Puede ser cualquiera de los N. Y según la fórmula, pues eso sería N factorial entre N menos uno factorial por uno factorial, que sería la resta de estos dos. Y pues, si se fijan aquí, nos quedó prácticamente el mismo cálculo. y pues hay un detalle interesante. No sé si pueden ayudarme a concluir antes de terminar y que nos vamos a cerrar, qué conclusión se puede sacar de estos dos. si se fijan, estos grupos dieron igual, pero lo que tienen en común en la forma de combinación es que, bueno, todos tienen el N arriba y abajo, qué pasa si yo los, es lo que está diciendo Jackson aquí, que, si se fijan, cuando yo sumo estos, me da N. Cuando yo sumo los dos de abajo, me da N. En general, la fórmula o la propiedad que se deduce es que si ustedes tienen N combinación R, esto es exactamente lo mismo que N combinación perdón, N menos R. Esta es la propiedad a la que se deduce. ¿Y por qué se cumple? Bueno, desarrollamos las fórmulas y con eso cerramos. N factorial y abajo R factorial y aquí debería ir N menos R factorial. Y si ahora desarrollo este lado, yo tengo N factorial, luego N menos R factorial y luego N menos N menos R, todo esto factorial. Y simplificamos esto, esto es N factorial, N menos R factorial, aquí simplificando pues el N se va a cancelar y me queda menos por menos, queda positivo R factorial. Vaya, son la misma expresión, solo que van intercambiados en el orden de multiplicación, pero las multiplicaciones conmutativas son iguales. Entonces, esto que hicimos de aquí para abajo fue una demostración de la fórmula. Es como la parte de las identidades en trigonometría. Desarrollamos este, desarrollamos el otro previmos que da lo mismo, así que los iniciales tienen que ser iguales. Y pues, hay ejercicios de eso en el libro y pues, en la selección les voy a juntar uno de estos para que puedan practicarlo, porque sí podría salir una simplificación de esas probablemente en la prioridad. es como comprobar mi identidad. Entonces, por hoy vamos a dejarlo por aquí y vamos a seguir el lunes. Yo creo que con esta metodología que estamos siguiendo, probablemente estemos haciendo clases prácticamente todos los días, pero voy a procurar de que algunos días sean más de ejercicios y no tanto de contenido. Por ejemplo, la próxima semana van a haber uno o dos días de contenido y el resto van a hacer ejercicios de repaso para la prueba, que me parece que la voy a dejar para el siguiente lunes, para que tengan el fin de semana para repasar. Y quedaría entonces para, a ver, sería el 5, ¿verdad? 5 de octubre. Pues entonces ahí terminaríamos. ¿Cuándo sería la siguiente clase, licenciado? Lunes. Ok. Buenas tardes, licenciado, buenos días. Buenas tardes, licenciado. Feliz tarde. Gracias.